La lluvia fue protagonista el sábado anterior durante esta actividad por las principales calles de la ciudad de San Cidro de El General. Pese a ello, las participaciones hicieron su mayor esfuerzo por presentarse y las carrozas, que en esta ocasión fueron bastante, dieron luz en medio de tanta agua que caía. Este año las carrozas, las bandas, tanto visitantes como del Cantón, los porristas, los pasacalles y demás dieron lo mejor de sí a pesar de la fuerte lluvia. La Municipalidad Generaleña destacó el 85 aniversario del Cantón utilizando distintivos como la Piedra del Cristo, la Catedral, la producción con el café, animales como la danta, el monumento a la madre y demás. También se pudo observar la fábrica de chocolates y hasta la tamaleada de Copialianza que rescató los valores de la época navideña. Sí, muy contentos. Realmente hemos venido, Copialianza se hace presente en este desfile de las luces, realmente venimos con el grupo de los señores de experiencia en acción, venimos con la banda de Acosta que es una de las mejores bandas de este país y traemos una carroza también. Las bandas visitantes como son la de la Municipalidad de San José, Sarchimarchin, Municipalidad de Sarcero y la de Acosta brindaron su espectáculo, mientras que las dos del Cantón, la de la Escuela Villalija y la calle de Liceo Nocturno de Sinaí también dieron lo mejor. Los bomberos tuvieron una amplia participación, estuvieron los bailarines del fuego por primera vez en el Cantón, y también desfilaron con esta máquina una reliquia para la institución. Definitivamente es una de las primeras unidades con las que contó el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, es una unidad 1928, actualmente tiene un valor simbólico, pero sobre todo un valor económico ronda los 200 millones de colones, por ser tan antigua. ¿200 millones de colones, por antigüedad? Por antigüedad y porque es una unidad que pese a que es 1928 está en perfecto estado y aquí podemos irnos para un incendio si queremos ahorita, Dios quiera que no, pero sí podemos perfectamente. Pese a la lluvia, las representaciones dieron lo mejor de sí, que lo diga Luis Guerrero, entrenador del equipo de polvismo General Azpceta. Claro, sí, se vuelve pues un poco más complicado, obviamente tratamos de velar por la seguridad siempre de ellos, pero sí se nos complica, pero yo creo que la ilusión, la emoción de dar un buen espectáculo es algo que no se nos puede apagar por completo. Luis, este año ha sido muy bueno para este grupo, ¿verdad? Participaciones fuera del Cantón, éxito fuera del Cantón, que es lo más importante, y ojalá que el próximo año sea aún mejor. Gracias a Dios, sí, la verdad, prácticamente este año y años pasados, pues Dios nos ha bendecido con grandes logros. Las sombrillas y hasta las bolsas plásticas estaban presentes entre los espectadores, quienes buscaban cómo protegerse para no perderse ningún detalle al desfile, sobre todo quienes llevaron a sus hijos para que disfrutaran. Sí, aquí estamos, cogiendo campo para poder tener un buen lugar y ver las cosas de mejor. Con los chicos no le puede dar a uno pereza, ellos quieren estar aquí, entonces hay que traerlos. ¿Se vino preparada? Ay, sí, preparada, con sombrilla y banquitos. Para disfrutar y vemos que consiguió una posición bastante buena. Bastante buena, todos los años conseguimos este lugarcito, entonces es muy bueno. Desde las 2 de la tarde estamos aquí guardando campo. Desde las 2 de la tarde, ¿de dónde vienen? De barrio Sinaí. Siempre se traen algo, los banquitos, comida, preparan toda la tarde para no tener ningún tipo de preocupación. Ajá, sí, los refrescos y los banquitos para estar más cómodos y agarrar buen campito. Las carroces y las bandas. ¿Alguna en particular? ¿Todas? ¿Todas? Sí. ¿Y qué es lo que más le gustaría observar hoy? Las carroces y los carros que vienen a exponer. ¿Los carros también? Ajá, ¿le gustan los motores? Sí. Bueno, entonces esperemos que pasen por acá y que no nos llueva más, ¿verdad? Bueno, depende de la lluvia. La seguridad fue un punto importante. Tenemos aproximadamente 90 efectivos distribuidos en tres anillos de seguridad. Uno que es el evento inmediato, ¿verdad? Con los filtros de acceso y demás. Tenemos un segundo perímetro que son motorizados, que están en la prevención de tachas a vehículos, asaltos y demás en zonas vulnerables. Y un tercer anillo que ya son unidades móviles, al igual que motorizados también, que se encargan de velar el trayecto de las personas hacia tanto la llegada acá al evento como el regreso a sus casas. También la Cruz Roja tuvo un amplio despliegue de personal para dar atención pertinente. La repetición de este desfilo se podrá observar la este sábado 10 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, solo aquí en Televisora del Sur, Canal 14. ¡Gracias!